Y bueno, le cuento, fíjese que el caso de hoy, la historia de hoy, nos la comparte Irma. Ella pide nuestra ayuda porque quiere recuperar la casa que con mucho esfuerzo construyó para sus hijos y de la que tuvo que huir por los malos tratos que le daba su pareja. Y hablemos cómo en ocasiones la solución más fácil para evitar los golpes y los maltratos de tu pareja para algunos es la puerta falsa, ¿no? No, huir sin detenerte a pensar en lo que dejas. Pero te quiero preguntar en casa, ¿qué harías si tu ex lleva a su nueva pareja a vivir a la casa que tú construiste? Pero digo, ex y ni tanto publicó porque es ex porque se separaron. Pero le tengo un chiste, siguen casados. Le dejé la mesa puesta a la otra, es lo que dice Irma, que no está de acuerdo en que la nueva pareja de su ex vive en la casa que con mucho esfuerzo construyó y quiere que sean sus hijos los que disfruten este patrimonio. ¿Listos para conocer su historia? ¡Sí! Híjole, váyase trayendo palomitas, quícame o lo que sea, porque se va a poner esto bastante interesante. ¿Cabina? Ahí está el señor Perroni. ¡Vámonos! Yo me he salido de mi casa por maltrato. Y ahora esta mujer vive en mi casa disfrutando de algo que ella no le ha costado. Es imposible que después de la noche a la mañana que haya abandonado a sus hijos, ahora venga a exigir algo que ella misma dejó. Ahora yo soy la mujer de Rodrigo, por lo tanto la dueña de esta casa. Sus hijos deben de entender que la que pone las reglas soy yo. La única culpable de que nuestra familia se integrara fue mi mamá. Estoy seguro de que solo quería andar de fiesta en fiesta. Yo quería salir corriendo de ahí, pero no tenía dónde ir, así que mi única salida fue irme a vivir con mi novio. Irma, bienvenida. Gracias. Estaba escuchando atentamente el intro antes de que tú entraras aquí. Y bueno, primero te presento a los especialistas, ¿te parece? Porque hay mucha información aquí. Gabriela Mejido, nuestra psicóloga, y Mario Herrera, nuestro abogado. El tuyo, si lo solicitas o si lo requieres. Espero que sí, porque a ver, vamos a empezar. ¿Tienes tres años separadas? Sí. ¿De Rodrigo? Sí. Se va a escuchar fuerte, pero así es, tu esposo. Lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque quieres, porque si no quisieras que fuera tu esposo ya te hubieras divorciado. O sea, tienen tres años separados. Claro. No viven juntos. Pero, ¿por qué no se divorciaron? ¿O por qué no se han divorciado? ¿Por qué? Porque yo todavía tengo esperanzas de recuperar algo de lo que yo, pues yo porté ahí en la casa. ¿Incluyéndolo a él? No, él no. Él no me interesa. ¿Y qué tiene que ver los bienes materiales con la relación? ¿O quién te dijo que así podía ser? Bueno, pues me dijeron mis abogados que yo puedo hacer. ¿Qué abogados? Pues ya me asesoré con un abogado y me dijo que sí, podría yo. Pues te voy a asesorar mejor. Ok. Este abogado sí es abogado y yo no creo que vaya a apoyar lo que te está diciendo. ¿Por qué? A ver, Mario, vamos a ponernos en contexto. La casa está construida sobre un terreno que ni siquiera le corresponde a Rodrigo, el aún esposo de Irma. Le corresponde al papá de Rodrigo, que ya es finado, dejó intestado el señor. Y Rodrigo tampoco se ha regularizado la documentación. Entonces, Irma efectivamente construye arriba de un predio, dentro de un predio, o sobre del predio, que ni siquiera es de su... No es de nadie. O sea, no existe, no hay dueño de ese predio. ¿Correcto? ¿Qué tiene que ver el estatus marital de Irma con Rodrigo a que no me quiero divorciar porque entonces voy a perder todo? Son cosas diferentes, ¿no? Sí, para empezar, todos los bienes inmuebles que sean de una herencia no entran dentro de la sociedad conyugal. Entonces, en este caso, si un papá le deja a un hijo una casa y dos personas se llegan a casar, no entran en la sociedad conyugal. Por lo tanto, todo lo que se haya construido dentro de ese predio será de quien sea el dueño de ese terreno, que por lo que logramos entender, el primer heredero sería Rodrigo. Eso, para empezar, luego, Rodrigo tiene cuatro hermanos, o sea que ni siquiera Rodrigo sería el ganón, sino que tendría que dividirse entre cuatro personas, ¿cierto? Sí. O cinco, porque... Ah, es Rodrigo y cuatro más. Son cinco. ¿Y el señor dejó esposa o ya la señora tampoco vive? Sí, el señor sí dejó esposa. Seis. ¿Correcto? Sí, en este caso tuvieran que hacer la sucesión intestamentaria, es decir, la herencia sin testamento de todos, para ver qué cantidad le tocó a cada uno, que en este caso sería entre cinco. Ahora, también pudiera ser, si se asesoró con algún abogado, que le hayan propuesto la prescripción, pero la prescripción positiva, es decir, la apropiación de un inmueble por el paso y ocupación del tiempo, no aplica porque tampoco es entre ascendientes, tendría que ser entre una tercera parte. ¿Qué quiere decir? Que si ella hubiera seguido viviendo ahí, hubiera podido prescribir ese inmueble, pero como ya se salió, ya perdió los derechos de continuidad. Eso de entrada. Ahora vamos a lo siguiente. ¿En qué afecta o beneficia el que Irma esté casada con Rodrigo o que se haya separado o divorciado de Rodrigo? Hace tres años porque pudo haber prescrito el inmueble, hoy en nada. ¿Ya lo dijo el abogado? ¿Tu abogado? Bueno, me comentan otras cosas e igual, pues, no he visto resultados. Porque no vas a ver resultados, porque la ley es muy estricta en este sentido, y pues Mario es abogado y Mario conoce la ley. Yo no sé si los otros señores se graduaron o no, pero la verdad es que de pronto salen personas por ahí que se ostentan bajo el título, o inclusive falso, y dicen yo soy abogado y los meten en cada rollo, o inclusive llegan hasta quedarse con los predios de otras personas con bastantes engaños. Entonces, nuestra obligación, mi querida Irma, es no solamente informarte, y te agradecemos que nos compartas tu historia, sino también que tu historia sirva al público que nos está viendo y que nos informemos correctamente de lo que podemos, no podemos, debemos, no debemos. ¿Cómo funciona la ley? ¿No? Claro, bueno, igual también saber, el saber por qué me salí, ¿no? Sí, no, yo sé, pero eso no, es que eso, fíjate, o sea, te aplaudo que te hayas salido de esa manera, o sea, que hayas tomado la decisión de no vivir en un ambiente de violencia, pero creo yo que debiste haberlo hecho de otra manera, ¿por qué? Porque para empezar, a tus tres hijos los dejaste viviendo con Rodrigo. Bueno, sí, pero Rocío, bueno, disculpa, yo no iba a permitir agresión ya verbal. ¿Pero y para qué dejaste a tus hijos? Verbal y también ya golpes. Ajá. Lo cual, pues no, no, no es de que los haya dejado, yo no quise que ellos fueran a sufrir conmigo, algo que yo me fui sin nada, o sea, yo me fui literal sin nada, o sea, ni una cama, dinero, no tenía nada. Sí, pero los dejas en la cueva de Lobo. Digo, sí, es que Rodrigo es un lobo, como dices. Bueno, es que en realidad yo los dejo en casa, la cual ya la habíamos hecho bien, ya está bien la casa. Pero no es de nadie. Con todo, con todo y sus, o sea, para que ellos ahora sí tuvieran una estabilidad, una casa digna, yo los dejé y que no fueran a sufrir conmigo, por eso no me los llevé. Yo entiendo tu punto desde la parte maternal donde dices, yo no voy a acarrear a mis hijos para llevármelos a un lugar donde de entrada no vamos a caber porque sé que vives en un cuartito. Dos, no tengo con qué mantenerlos, voy a empezar de cero y mejor los dejo bajo un techo seguro que arrastrarlos conmigo. Esa parte la entiendo. Lo que yo no entiendo y como madre no haría, o sea, no me pasa por la cabeza, es, o sea, los voy a dejar, pero el tipo es violento, golpea. Yo no dormiría en paz, me explicó Irma, pero además eran menores de edad. Los dos más chicos eran menores de edad. Sí, eran menores de edad. Bueno, todavía tienes uno de 17. Nada más es el menor de 17 a hoy. Sí, yo sé que sí me necesitan, yo sé que estemos chicos grandes. Ellos van a dejar de mí. Necesitamos a los papás, claro. Pero pues yo también, yo hablo porque yo desde chica viví una infancia triste. Yo también viví la separación de mis padres a los cinco años, lo cual mi padre se desobliga de mí, de nosotros, éramos tres hermanos. Somos tres hermanos. ¿Se desapareció? Sí, se desobliga. ¿No volviste a saber de él? No, no supimos nada de él y mi madre se va a trabajar, lo cual nos dejan al cuidado de la abuela. Pues lógico, la abuela ya grande no te pone la atención, no suelta atención, amor, ese todo. O quizás sí te pone la atención, pero ya no es la misma energía, digamos, ahora. Exactamente. Pero entonces, ¿no te gustó esa vida? Claro que no. ¿Y por qué repetiste patrones? Pero fue que yo decidí por eso hacer una vida con Rodrigo, hacerla bien, para tener una estabilidad. Ah, Irma, repetiste patrones. Y yo creo que aquí es cuando sí tenemos que dejar muy clara la importancia, Gaby, de tratarnos. Tratarnos no es que estemos locos, no es que estemos mal de la cabeza, no, es que realmente no queremos que nuestra vida se desborde, se vaya para los lugares que no nos merecemos ni siquiera. Cuando no rompemos patrones, repetimos los patrones y los hijos también vuelven a repetir patrones. ¿Qué pasó con Irma? Pues que obviamente, queriendo escapar de ese mundo lleno de violencia en el que siempre estuvo inmersa, cayó en otro mundo lleno de violencia porque se casa a los 18 años, no enamorada, huyendo. Entonces, no puedes hacer eso, ¿no, Gaby? No, por supuesto que no. No debes. Porque de que puedes, puedes. De que puedes, puedes, ¿no? No deberíamos. Y por eso la importancia de trabajar en nuestra salud mental. Todos tenemos una historia, todos hemos pasado por cosas difíciles, pero la diferencia es quien se ocupa y dice, yo no quiero esto para mi vida y mucho menos para mis hijos. Y al final no solo repites el patrón de salirse de allá y casarse tan chiquita, sino que tú también sales y abandonas también a tus hijos, ¿no? Igualito que tu papá a diferentes edades, pero igualito que tu papá te abandonó a ti y a tus hermanos, los abandona y entonces tú ahora también dejas a tus hijos. Nos habla de una parte bien importante de, insisto, estoy de acuerdo con Rocío, está perfecto que te salgas, que no mereces maltratos, que no puedes tolerar maltratos, pero a veces hay que detenernos y tomar decisiones un poquito más frías y decir, así como está la cosa, a mí me suena, lo dirá mucho mejor Mario, pero que entonces se procede una demanda y quien se sale es el Señor, ¿no? Y tú te quedas con tus hijos. No, yo me voy a la buena de Dios y dejo a ellos también a la buena de Dios. Así es. Tú no debiste haberte salido de ahí. Bueno, Rocío, pero pues hoy estoy molesta, hoy estoy molesta, ya que le dejo la mesa puesta a otra, donde quiero ocupar mi lugar, quiero hacer de menos a mis hijos, se quiere sentir dueña de lo que a ella no le costó. Y lo cual sí estoy muy molesta con Rodrigo. Mira, yo estoy molesta por varias situaciones. Primero, y lo que más me brinca es, ¿cómo es posible que los niños no estudien? ¿Lo sacaron de estudiar? A todos. Una estaba estudiando psicología, creo que la mayor, ¿no? Esa es la de 20 años. La de 20. Monse. ¿Es la de en medio? Sí, la de en medio, 20. Estaba estudiando psicología y otra vez se repitió el patrón, se fue con el novio, ya ni siquiera vive ahí, porque dijo, pues me quitaron el apoyo económico, prácticamente como dijera cualquier persona, pues mi vida ya no vale ni la pena, pues me voy a vivir con alguien y se acabó y aquí pues termino con esta historia. El mayor sigue viviendo ahí, pero obviamente también no estudió. El de 17 tampoco estudia. Eso es lo que a mí me molesta demasiado, porque ¿a quién se le ocurre quitarle lo que por derecho le corresponde a unos niños, Mario? O sea, ¿lo elemental es la educación? Sí, dentro de nuestra ley, de nuestra Constitución mexicana, uno de los elementos principales de nuestras garantías por ser mexicanos es el derecho a la educación. Y las obligaciones de los padres es ayudarnos a que tengamos tu educación, ya sea por la vía pública o privada, que el Estado nos dota de cualquiera de las situaciones. En el momento en el que como padres impedimos la educación a los hijos, estamos violando la Constitución. Entonces, aquí hay un acto de los más graves en contra de las garantías individuales de los niños y de las niñas. Así es. Ahora vamos a conocer a la persona que de la noche a la mañana, yo no sé qué le pasó por la cabeza, pero decidió que sus hijos ya no tenían que estudiar, que ya no estudiaran más. Adelante, Rodrigo. Es imposible que después de la noche a la mañana que haya abandonado a sus hijos, ahora venga a reclamar algo que ella misma renunció. Jamás le dijo, vete. Que ella haya aportado algo para la casa, que es mía, que es herencia de mis padres, no significa que sea suya. Mis hijos tienen que comprender y entender que ahora mi nueva pareja es quien lleva el orden de la casa y tienen que atenderse a sus reyes. Bienvenido. Gracias por estar aquí, Rodrigo. ¿Es suya la casa? Sí. Pues ya escucho que no. Ni siquiera es suya, tampoco era de su papá, y pues era de su abuelo, ¿no? Pero bueno, algo se tendrá que... No, era de mi papá. ¿Sí? ¿Hay documentos? Sí, de él es la casa. O sea, está en nombre del papá. Está en nombre del papá. Ah, ok. Y el papá dejó... Y él en vida me lo dice... Ajá, de palabra. De palabra. Pero no dejó un documento escrito. No hay un testamento. No. Ok, entonces sigue siendo del papá. Y usted tiene cuatro hermanos. Así es. Y su mamá. Así es. Ok, entonces esa casa le pertenece a seis personas. No. Sí. ¿Según la ley? Sí. Si el señor, el señor que ya no está, que ya falleció, que era su padre, no dejó un testamento, no dejó un documento legal notariado que indique que usted es el heredero, esa casa le sigue perteneciendo a él. ¿Correcto? Y después, se tiene que hacer, por supuesto, se tiene que obviamente avisar ante las autoridades que su papá ya no vive, que vive su mamá, que viven tantos hijos y entonces se tiene que hacer la repartición de esa casa. Pero en vida, pero en vida mi padre, ante mis hermanos y mi mamá. Se estipuló que esa casa y ese terreno era mío. Ok, otra vez, de lengua. Como decimos en México, pues de lengua me como un taco, porque la verdad es que eso, ante la ley, no sirve absolutamente de nada. Sin embargo, no se lo va a explicar de nuevo Mario, que es nuestro abogado y que está aquí, y que con mucho gusto estamos aquí para resolver la situación. Pero a ver, también hay una situación que tenemos que resolver. ¿Por qué le quitó los estudios a sus hijos y sí le da estudios a los hijos de su nueva pareja? Le dejé la mesa puesta a la otra. Eso es lo que piensa Irma acerca de, pues, y Tlali, que es tu nueva pareja, Rodrigo. Así es. O sea, ¿sí le dejó la mesa puesta? No. Ah, sí o pensé que, ah, sí, tiene toda la razón. Ah, ok, ok. A ver, vamos con los niños, ¿te parece? ¿Por qué no estudian tus hijos? Por decisión propia. ¿Decisión propia de quién? De ellos. El apoyo se arrestaba, el apoyo se arrestaba. Jamás se les negó, jamás se les suspendió. Mi hija Monse se decide irse con su novio. ¿Después de que tú le quitas los estudios? No. ¿El apoyo de la escuela? Jamás se le quitó. Yo tengo esa información. Lo informaron mal. Eso es mentira. ¿Qué es mentira? Ya que mis hijos me cuentan que todo por mantener a las dos hijas de esta señora, a él les quita la ayuda de estudiar y les quita mucho privilegio y les dicen que qué hacen, hasta la casa le champa, lo cual a mí me molesta. ¿No se le ha quitado la casa? ¿No se ha dicho que la casa sea de las hijas? No, pero tú al quitarle los estudios y la ayuda, no se le ha quitado absolutamente nada. Y ahí todo estás diciéndole. No, señor. A ver, o sea que... O sea que, ¿quién te dijo o...? ¿Tú estudiaste? Sí. ¿Hasta qué...? Contabilidad. Ok, fíjate. O sea, tienes una carrera, eres una persona preparada. ¿Y de dónde sacaste, Rodrigo, por Dios santo? O sea, ¿quién te metió la idea o de dónde leíste o de dónde sacaste que los niños pueden hacer su voluntad? Para eso estamos los padres. Son mayores de edad. No, el más chico tiene 17. Y cuando tú lo sacaste de la escuela, fue hace tres años... Yo no lo sacaste de la escuela. Dos eran menores de edad. Él decidió no seguir estudiando. Yo no quise ponerme en contra de él porque ya demasiado tengo con los problemas de Jacobo. El mayor. Jacobo es el mayor de 22 años. Ajá. Y acaba de dejar de estudiar. ¿Y para qué tienes tantos hijos y no puedes con los problemas? No es que yo quisiera tener tantos hijos, quisiera tener tantos problemas. ¿Y entonces? Se supone que llevábamos un matrimonio bien, pero de repente... Señora o señorita... Con violencia. No hubo. Pues sí. Hubo violencia tal vez por la impotencia de no poder hacer entender. Yo me fui por tus humillaciones. Que el vivir en la calle no es ser mamá. ¿No estaba viviendo en la calle? A ver... Yo creo que le malinformaron porque ella llegaba tarde constantemente... A ver, te cuento la historia que yo me sé. Ok. Todo iba más o menos bien cuando Irma se dejaba golpear, se dejaba insultar, se dejaba a su bajar. Si alguna vez la golpeé, fue por impotencia. ¿No sabes? Pero no fue... No fue... No fue... Así como un ejercicio de estar golpeando. ¿Y eso te olvidó de ti? ¿Cuántos no me golpeaste? Llegando de trabajar. O sea, no era de diario. Era nada más un día sí o un día no. Por un... Una, dos ocasiones. Ok. La historia cambió, y corrígeme si no, por favor, cuando Irma es diagnosticada con diabetes. Y le dicen... Es el pretexto. Le dicen... Ojo, tienes que cuidarte, tienes que ejercitarte, tienes que ponerle mucha atención a tu salud porque si no, estás más de bajada. Fue un pretexto lo de la diabetes. Fue un pretexto. No es pretexto, Rocío. Fue un pretexto. A mí me diagnostican diabetes. Las enfermedades no son pretexto. ¿Cómo es posible? Son focos rojos. ¿Cómo es posible que estás no viviendo conmigo? Ajá. Se descuida, ya no se cambia, la casa sucia, ella sin arreglarse, sin procurarse en su persona. Te tengo la respuesta. Y nada más de pronto, ella se viste bien, se arregla, empieza a salir de noche, empieza a salir con amigos, empieza a salir a fiestas. Oye, ya lo inventas tú. Oye, Rodrigo. Rodrigo, te tengo una respuesta al comportamiento, ex comportamiento de Irma. Se llama depresión, abandonarse, dejarse es depresión, inclusive público. Pero es tratable. Por favor, y voy a ir con Gaby, inclusive, ojo, muy importante, la infelicidad trae sobrepeso también, porque es una especie de blindaje que nos ponemos los seres humanos. Para no parecer atractivo a nuestra pareja o a nadie, ¿no, Gaby? Así es, así es. Muy bien lo dices, son síntomas de depresión. Esta parte de dejarme de cuidar, dejar de ver por mí, incluso de mis hijos, se llama depresión. Y hay muchos síntomas alrededor de ello. Yo creo, o como se plantea aquí, que hubo un foco rojo muy importante en donde ya está viendo Irma que peligra su salud física. Ya la emocional ya estaba más para allá que para acá. Pero la salud física, y entonces pareciera que la señora se pone las pilas, cuida su alimentación, se pone a hacer ejercicio. Y evidentemente ese cambio en el estilo de vida de ella para ella es muy probable que empiece a revertir, se empiece a sentir más motivada, más linda, con más ganas. Pero eso no quiere decir de primera instancia que entonces ya se fue con otros hombres y entonces ya se fue a una vida de loca, ¿no? Sino que empezó a cuidarse ella y uno de los cuidados es no me vuelves a golpear, no me vuelves a insultar y entonces me retiro de aquí. Claro, en lugar de ponerse las pilas y decir, mira, se está cuidando, se está, qué bien te ve y qué bien se ve y demás. Yo me voy a poner las pilas para hacer, o sea, los dos, pareja y demás. Pues no, ahora, tantito, Irma, tantito, perdóname. Pero no quiero que se me vaya la información, lo que quedó pendiente, Mario, porque el señor, bueno, desde que aclararle que ese predio donde vive, pues no es suyo, ¿no? Que sí se quede, que quede claro legalmente cómo, cómo está constituido ahora. A mí me lo dio mi padre en voz y con testigos. Bueno, que nos conteste el abogado, ¿qué te parece, Rodrigo? Eso por un lado y por otro, los menores de edad. O sea, los menores de edad no están en capacidad legal de estar decidiendo, ni psicológica, de estar decidiendo, este, qué es lo que quieren hacer en su vida o si quieren ir o no a la escuela, ¿no? La niña decide irse con su novia a los 20 años. Sí, aquí, en el primer caso, que es lo de la casa, que me imagino que es lo que más le interesa, entiendo hay veces que muchos han dicho, la voluntad de mi padre no es lo que importa, pero la ley está del otro lado. Claro. Entonces, si el día de hoy usted quisiera vender, pues no podría, no es el titular de ese inmueble. Entonces, tendría, si quisiera venderlo o heredarlo, tendría primero que ponerlo a su nombre. Para que esto suceda, tendría que iniciar un juicio sucesorio intestamentario, quiere decir que es abrir un testamento que no existe y tendrán que comparecer su mamá y sus otros hermanos. Y ahí decidirán ellos, todavía bajo su voluntad, si quieren darle, es decir, repudiar la herencia o no. Pero si no llevan una buena relación, normalmente eso no sucede. Y aún así, ellos tendrían derechos sobre esa propiedad. Entonces, eso tiene todavía que suceder. Es en el caso del inmueble, si es propiedad de su papá, aunque se lo he dejado de palabra, la ley, el registro público, dice que todo es de su papá. En cuanto a los menores de edad, que es de lo más grave, no haberlos motivado a que sigan estudiando, caemos en falta. No haberlos obligado a que sigan estudiando, caemos en falta. Y cuando me refiero a obligarlos, no significa que los llevemos y los empujemos de la escuela. Los padres deben tener mecanismos para incentivar a sus hijos a terminar sus estudios y es parte de las obligaciones de los padres. En el momento en el que yo decido que mis hijos tomen su propia voluntad, ya no hago las funciones de padre. Entonces, los hijos incluso podrían demandar al padre para ser supraelevados. Quiere decir que ellos reciban los recursos, ya no de los estudios, sino como una pensión alimenticia, por los estudios que ya no se le están dando. Esos son derechos de los menores de edad cuando los padres dicen, bueno, ya no estudies, no pasa nada, ya no vayas a la escuela. El hijo puede demandar ese dinero que no está utilizando para que se lo den como pensión alimenticia y decidir a ellos, en este caso, qué desean hacer con él. ¿Lo sabías, Rodrigo? No lo sabía, pero no se les ha denegado el dinero. No ha hecho el papel en sí legal, pero cada ocasión que ellos vienen y me solicitan alguna ayuda económica, se les otorga. Oye, ¿y por qué las niñas de tu actual pareja... No vives con ellos, no vives con ellos. ¿Hace cuánto que los dejaste? Bueno, antes de ir para allá. Oye, Rodrigo, ¿por qué no te has divorciado si ya tienes una nueva pareja? Yo la he buscado para el divorcio. No necesitas buscarla, también es algo que te tengo que informar. Tú ya puedes acudir a cualquier MP y solicitar tu divorcio. No necesitan ni su autorización. Ya oíste. Bueno, sí, pero yo te quiero recordar algo. Con que escucho, tú me doy por bien servida. Gracias por la información. Porque digo, obviamente, con que escucho a uno de los dos, yo la verdad, se puede hacer el trámite perfectamente bien, porque si no, ¿está cometiendo algún delito al estar viviendo con una persona estando casado? No, el único delito que puede existir similar sería el de la bigamia, que es cuando una persona se casa con dos personas. Esto es un delito internacional. Si yo soy mexicano y me caso en otro país, se comete el mismo delito, pero no existe. No aplique en esta ocasión. Fue decisión de ella, de su propia voz, fue su decisión, y ella me dijo a mí, yo me voy, yo me voy. Sí, porque es harto. De golpes. Eso pasa. Cuando yo portaba la tasa a mi vida, los matrimonios no todos somos color de rosa, siempre estamos sobre pétalos y disfrutando la vida. ¿Tú hubieras estado con ella si ella te hubiera estado golpeando constantemente? No fue el caso, no sabía contestarle porque no fue el caso. ¿O controlando? Yo aguantaría por mis hijos muchas cosas. ¿Las helabas mucho, no? No. ¿Ah, no? No. Y entonces, ¿por qué terminaron? Sí, siempre me salaste. Cuando yo me empecé a cuidar por la diabetes. Ella no andaba con nadie. Simplemente decidió abrir los ojos e independizarse. Bueno, a ver, Rodrigo, venimos a lo que venimos y no venimos precisamente ni a... Me encantaría conciliarlos cuando menos para que se pusieran de acuerdo, ¿verdad? Y tienen hijos en común y que vieran por los hijos. ¿Perdón? Llegar siquiera a un acuerdo. Yo espero. Yo espero que sea, ¿no? Tienen tres hijos y tienen que solucionar este tema. Mire, yo veo el punto aquí. Que ella está molesta. Sí. Porque ahora que realicen... Usted está molesto. Ella está tan molesta. Yo sí estoy muy molesto. ¿Por qué? Porque hace 15 días, después de tres años de abandonar a los hijos y al hogar, después que se entera que tengo otra pareja, hace 15 días va y arma un escándalo en la casa. Sí, pero permíteme, no fue por ti. ¿Fuiste a la casa? Fue porque ella está viviendo en algo que yo hice. ¿Por qué te están preguntando? Que yo hice. ¿Tú fuiste a la casa hace 15 días? Sí, claro. ¿A qué? Fui porque mis hijos están muy molestos porque los trata mal esta persona. ¿Pero y por qué fuiste a la casa? Pues le fui a reclamar porque los trata mal y aparte se siente dueña de algo que a ella no le costó. ¿Y por qué no lo mandaste llamar ante las autoridades? ¿Por qué no hiciste...? ¿Por qué no denunciaste los malos tratos contra tus hijos? Todo esto que han hecho mal los dos, porque no solamente lo ha hecho mal, tú también lo ha hecho mal, lo has hecho mal, y te expusiste de esa manera, porque, perdón, Irma, te expusiste. Sí, sí me expuse, pero es como que algo que me molesta. Estoy muy molesta, lo cual yo lo que hice es ir, o sea, en ese momento que me dicen mis hijos... O sea, tú eres impulsiva, actúas desde la víscera y no con el cerebro, te estás pegando en el micro. Bueno, por mis hijos, por mis hijos realmente. ¿Por tus hijos? Lo hice. Irma, es que... ¿Por qué no los visitabas? Irma, perdóname, pero lo que dices es incongruente. Si a cualquier autoridad tú le dices, es que yo vengo a rescatar a mis hijos después de tres años que los dejaste viviendo en ese lugar, no te lo van a creer, por muy bien intencionadas que haya sido tu escape, tu ida o lo que sea. Pues sí, realmente yo sí reconozco que me fui mal, me fui pero huyendo de golpes y maltrato psicológico de él. Te puedes haber ido huyendo, pero tus hijos están resentidos con los dos. No, claro que sí, están resentidos conmigo, pero lo cual yo no me los voy a llevar, sí, claro. Porque ellos consideran injusto que ahora, Rodrigo, tú rehaces tu vida. Pero más sin embargo yo no busco la confrontación con ellos. Invitas a Citlaly, por favor, pero ellos sí contigo y por eso estamos aquí, porque ellos están dispuestos a lo que sea, te lo voy advirtiendo. Y ya, con lo que yo escuché por parte de Mario, tienen todas las de ganar. Ojo, metes a Citlaly a vivir a la casa donde están tus hijos. Y donde se platicó con ellos en el momento que Citlaly entró. Y no estuvieron de acuerdo. A ver, pero tampoco dijeron no, porque se les dijo muy claro, no viene a sustituir a tu mamá. Rodrigo. No viene a ocupar el lugar de tu mamá. Rodrigo. Viene a ser amiga de ustedes. En favor, ¿cómo te van a decir que no ahora? Una cosa, ¿cómo es posible que tú apoyes los estudios de las niñas de Citlaly? No los estoy apoyando. ¿Cómo no? Si ni siquiera, el papá de las niñas no aporta nada. Entre los dos trabajamos para los... Ella no trabaja. Entre los dos, entre Citlaly y yo, trabajamos para los cinco. Ella no trabaja. Trabaja en casa, por internet. ¿Cómo lo hizo tu mujer? No. ¿No trabajó en casa? Yo trabajé. ¿Qué hace Citlaly? Ella hace marketing. Hace marketing en tu casa. Así es. Y ella aporta dinero a la casa. O sea, ¿ella paga los estudios de las niñas? Entre los dos pagamos los de los cinco. ¿Y los otros niños, por qué no los pagan también entre los dos en partes iguales? Para los cinco, para los cinco. Pues ya no son cinco, ya la mayor, la del medio se fue. Para Ernesto, para Monse, para Jacob, para Carlos. ¿Monse ya no está? Y aún así, se la apoya económicamente. ¿A Monse? Y para Gary, sí. ¿No se le vas a apoyar? Si por eso se fue. Se le apoya. Rodrigo, me estás contando otra historia. Esto ya te estás contradiciendo. Las veces que ha venido y ha solicitado la ayuda económica, se le ha dado. ¿Monserrat? Por eso se fue de la casa, ¿por qué no los apoyas? Yo tengo otros datos. Y tengo manera de comprobártelo. Ahora. ¿Qué pasa si Tlali no? Por favor, adelante. Ahora yo soy la mujer de Rodrigo. Por lo tanto, la dueña de esta casa. Sus hijos deben de entender que la que pone las reglas soy yo. He discutido mucho con ellos. No están acostumbrados a respetar. No saben seguir reglas. Aquí no pueden seguir de mantenidos. Que se larguen. No pueden seguir de flojos. La hija dice que yo la corrí. Pero eso es mentira. Ella se largó porque le urgía irse con el novio. Le urgía irse con el novio a Monserrat. Así es. Y a ti te urgía resolver tu bronca de las agresiones con tu marido. ¿Me lo cuentas después del consejo? No estoy de acuerdo. Te voy a decir en qué. Y te lo digo como mujer y como madre. En que no seas equitativa en tu trato con tus hijas y las hijas de Rodrigo. Yo entiendo que ustedes puedan hacer su vida y hacer lo que se les pegue la gana. Son adultos, ¿correcto? Pero ¿y los derechos de los niños? ¿O qué crees tú que tus hijas tienen más derecho que los hijos de Rodrigo y de Irma? No, tampoco. Yo en ningún momento he dicho que ellos sean menos o que mis hijas sean más. Pero tampoco exiges nada. Y tampoco peleas absolutamente nada para esos niños. Porque según tengo entendido, dicho por ellos, se lo has demostrado todos los días. Le dejé la mesa puesta a la otra. Y pues la otra se refiere a ti, Citlaly. ¿Tú te consideras la otra? No, no soy la otra. Yo no me metí en la relación de ellos. ¿Qué? ¿Cómo no? Soy la mujer de Rodrigo. Entonces él está casado. Pero yo no me metí en esa relación. Él ya estaba separado cuando yo me encontré con él. Yo sé, no, nada más te aclaro. Están casados todavía. ¿Por qué no le has pedido que se divorcien? ¿O no sabías que estaba casado? No, sí. Yo estoy consciente de que él había estado casado. ¿No te importa que esté casado? No, porque la señora dejó su casa. Ella abandonó a sus hijos. Yo nunca me metí en esa relación. Tú abandonaste a tu esposo, ¿no? No, yo no lo abandoné. ¿Ah, no? Bueno. ¿No vivías con él? Sí, pero lo dejé. O sea, él me maltrataba. ¿Cuál es lo mismo? Tú, antes de conocer a Rodrigo, antes de iniciar una relación con él, tú vivías con una persona, que es el papá de tus hijas. Así es. Y también viviste violencia, tengo entendido. Sí. Y te saliste de ahí, hace cuatro años te separas, y de pronto conoces a Rodrigo y te vas a vivir con él. Tengo un año con Rodrigo. Lo sé. Así es. ¿Tus hijas tienen 15? 15 y 17 años. ¿Menores de edad? Así es. ¿Y estudian? Estudian, sí. Te pregunto, ¿por qué si dices, supongo estar enamorada de Rodrigo, porque ni modo que vivas con alguien que no quieres, ¿no? No, claro, estoy enamorada. Ok. Vive, supongo que también lo aceptaste con sus hijos. Sí, yo sabía su situación, él sabía la mía, entonces ese nunca fue ningún problema. Ok. Como buena madre, que sé que eres, ¿por qué no has arropado a los hijos de Rodrigo y de Irma? Yo llegué como amiga, yo llegué como amiga con sus hijos. ¿Y ahora eres enemiga? No, ellos son los que se echaron, ellos se echaron contra mí, porque su mamá les metía en la cabeza. Oye, ¿puedes voltear a la pantalla que está atrás de ti? Pues no, pero mis hijos sí. Jacobo y Monse dicen que no llegaste como amiga. La casa la tenían como un chiquero, yo simple y sencillamente llegué a poner mis reglas, les dejé. ¿Y tú llegaste a un chiquero a vivir? Sí, tenían un chiquero. ¿Cómo no van a hacer nada si ellos estudian, llegan y con trabajos llegan a hacer? Y ellos también estudian y llegan a ayudar a la casa. Pues igual sus labores de la casa y los estudios. Chiquero, estás mal. A ver, que tú les mal informes, que tú les mal informes que el tener reglas y el ser ordenado en la casa. Yo los eduqué. ¿Cómo no van a saber quiénes son sus hijos? Se vivió con ellos. Porque los hijos van cambiando. ¿O sea, cambiaron en tres años? Ella no sabe cómo son sus hijos. ¿Cómo no voy a saber? ¿Quién vivía con ellos? Pues se supone que tenía que vivir ella, pero jamás lo hizo. Yo me encargué desde que estaban chicos los niños. Yo me encargaba. ¿Pero ella también estaba ahí? Claro. ¿O no? Ella vivía trabajando, trabajando. Siempre trabajé. Trabajando hasta las una, dos de la mañana. ¿Dudas de que ella trabajara? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No llegan con aliento alcohólico? Ajá. No, bueno, eso sí. No llegan mal alineados. No llegan en carros desconocidos. No tienen, no exponden el celular. No están contestando a escondidas de los celulares, etcétera. ¿Cómo no voy a ir? ¿Te puedes pedir un favor? Digámoslo. Y de verdad, de corazón, te lo pido. Venimos aquí, primero que les quede claro a todos a solucionar. De nada sirve que inventemos cosas de los demás. No me gusta cuando se levantan falsos en contra de los demás. Sí lo estás inventando. Mira, yo sé que si eres un hombre celoso, sí sé que los dos vivieron mucha violencia, sé que la violencia llegó hasta donde Irma lo permitió, ya no quiso más y se acabó. Y sí sé del tema de salud, estuvimos revisando documentos, sé de la diabetes y sé que ella tuvo que ponerse a hacer cosas que un paro usualmente no hacía. Si yo fuera una persona celosa como se me está, tuviera problemas con ella. Tú dijiste que él me empieza a celar, cuando yo me empiezo a arreglar, me empiezo a cuidar. Que sí te portabas como una persona celosa con Irma. Así me portaba violento, sí, por incapacidad de hacerle entender. No, incapacidad tuya. Porque digo, cuando una violencia es porque uno no sabe controlar. No, no, no era, no era la que sí. Entonces, las golpes, el maltrato psicológico era bueno. Es que es un problema tuyo, que tú tienes que trabajar, porque no sabes manejar tu control de impulsos. Incluso la invité a ella que fuéramos a especialistas. Ajá. ¿Cuántas veces? No me vas a invitar. ¿Cuántas veces te lo dije? ¿Cuántas veces te lo dije? Vamos, vamos a ver especialistas. Es mentira, Rosa. No es verdad. Hubiera sido. Él, claro, claro. Yo muchas veces se lo dije. Si ahorita está viviendo sola, no va. Porque nuestra relación, ¿desde cuándo ya se venía mal? Ella no tiene problemas. ¿Tiene problemas de salud? No, no, no. ¿Qué casualidad que va regresando? Ya hiciste en cuatro años. Claro que sí. ¿Qué hiciste en cuatro años? Pesaba como 90 kilos. Ahora, por favor. Por favor, a ver. Antes pesaba mucho más, sí adelgazó, sí está bajo un control médico, sí se está cuidando. Por gustarle a su nueva pareja. No tiene pareja. No tengo, para empezar, no tengo, ¿ves? Ella tiene, a ver, es que ella... Hasta ahorita es celoso, Rocío. Si quiere pronto las personas que deciden vivir solas, a fuerza quieren que anden con alguien, ¿no? O sea, Irma ha aprendido a vivir sola, se está aprendiendo a querer o ya se quiere, no lo sé. Pero, o sea, yo creo que sí hay un amor, Rodrigo, de por medio, pero es el amor que Irma se ha llegado a tener a ella misma. Y, obviamente, sabe del respeto que le deben de tener a su cuerpo, a su persona. Y, pues, si está más delgada es porque acabó con la depresión. Así de sencillo. Es correcto, Rocío. Pero, a ver, este... Ese no era el tema. El tema aquí es, pues, solucionar su bronca esta de que viven separados sin estar divorciados. Los hijos. Y los hijos. Y los hijos. Y yo quiero avanzar y me jala a los niños. Lo único que quiero es que ella ya no se acerque a molestar a la casa, por favor. ¿Perdón? Que la señora ya no se acerque a molestar a mi casa. ¿Tu casa? ¿Tu casa cuando te hayas acostado? Sí, es mi casa. Cuando te hayas acostado. Sí, sacrificios. Él me dijo, esta es tu casa. A ver, en todo caso es la casa de tus hijos. Ya. Tú te fuiste todos los derechos. Así es. Va a ser de mis hijos. No te traes dueña de algo que no aportaste. ¿De quién son los hijos? No aportaste en nada. Ya también es a casa. No tienes derecho en nada. Y son hijos de Irma. Rodrigo, es que aquí es cuando a mí me interesa mucho que concilien. Los hijos van a ser los hijos de los dos hasta que falte. Así es. ¿Y por qué no se tienen que poner de acuerdo? Si tú tienes una relación o no tienes una relación, tienen que respetar, Citlaly, tienes que respetar a la madre de los hijos de Rodrigo. Te guste o no te guste. Yo nunca me había metido con la señora. Ella fue la que fue a molestar. Hasta ahorita. Pero yo nunca la he ido a buscar. Cuando tú lo haces el menos cuando no está él, Citlaly, Citlaly, te la voy a poner más simple. Te voy a poner un ejemplo muy simple. ¿Qué sucedería si alguien, quien sea, quien sea, se intenta meter o propasar con tus hijas? ¿Qué sucedería? No, pues yo voy a sacar las garras. Ah, ¿y tú qué crees que la señora no tiene? Yo nunca le he hecho nada. ¿Y tú crees que la señora no tiene garras? Sí, ahí está Rodrigo. Yo jamás le he hecho una grosería a tus hijos. Citlaly. Citlaly, 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 es tu palabra contra la de los hijos de Irma y de Rodrigo. Ahora, tú lo llegaste a educar, me pregunto. ¿Me puedes escuchar? ¿Me puedes escuchar? Gracias. ¿Quién eres tú para educar a unos hijos que no son tuyos? Ante la ley, estás haciendo algo incorrecto. Te lo advierto. Y no debes de estarte metiendo en la educación de los hijos de otra persona. ¿Lo sabías? Pero ellos me deben de respetar simple y sencillamente. Yo nada más llegué a decirles cómo yo quería que lleváramos la fiesta en paz. La que tiene que respetar por obligación a estos niños eres tú. Porque además estamos hablando de niños que uno de ellos es cuando menos menor de edad. Déjame hacer pasar, por favor, a Jacobo, que para todo ha dicho no, 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 no. O sea, como que no estoy de acuerdo con lo que se ha estado discutiendo aquí. Y, pues, adelante producción, por favor. La única culpable de que nuestra familia es inintegrada fue mi mamá. Estoy seguro de que solo quería andar de fiesta en fiesta. Nos abandonó con mi papá sin importarle que aún nos hacía mucha falta. A mi padre no le perdono que mantenga otras que ni sus hijas son. Nos quitó el apoyo y por su culpa tengo que estar trabajando. Y ahora no terminé mis estudios. No me parece que la pareja de mi padre se sienta la dueña de la casa. Quiere que todo se haga a su manera. A este paso nos va a terminar sacando a todos y hasta él de la casa. Bueno, ya hice una pequeña bienvenida fuera del aire a Jacobo. Gracias por estar aquí, Jacobo. Me llamó mucho la atención cuando te pregunté, pues, que si estabas trabajando. Me dijiste sí en una barbería. Y me están haciendo favor, habla de humildad, de enseñarme el oficio. Exactamente. Y yo creo que si lo aprendes bien. Sí, lo estoy aprendiendo. Lo hace muchísimo, ¿eh? Porque sí, es un muy buen negocio, ¿no? Sí. Un muy buen oficio. Bueno, ¿hasta qué grado de la escuela te quedaste? Este, estudié el primer año simplemente de contaduría. ¿De contaduría? Sí, que ya estudié. O sea, que bueno, ¿pero terminaste la prepa? Este, no. Bueno, la prepa sí, disculpe, la prepa sí la estudié. Nada más me quedé el primer año. Al primero de contaduría. ¿Ibas a ser, eh... ¿Tú eras contador? Fiscal. Fiscal. ¡Ándale! Bueno, mira. O sea, aquí ibas a ser contador público. Sí, yo quería también estudiar lo mismo. ¿Querías o quieres? Bueno, pues ahora simplemente creo que mis sueños son estos. ¿Quieres o querías? Pues quiero, realmente quiero. Vamos con eso y después del consejo empezamos a platicar acerca de... Escuché que dijiste, yo quería seguir estudiando. Tuve que meterme a trabajar porque me quitaron los estudios, la oportunidad. ¿Te quitaron la oportunidad? Mi papá llegó y me dijo que ya no tenía el suficiente recurso porque habían llegado las hijas de su pareja. ¿Así con esas palabras te lo dijo? Y nos dijo que ahora sí que tenía que apoyarla a ella porque ella era su nueva prioridad. Ahora sí que... Ok. Le dejé la mesa puesta a la otra. Es lo que dice Irma acerca de la llegada de Citlaly a la casa, pues que no es de nadie, pero que esperemos que pronto se pueda regularizar y ser, pues, en este caso, de Rodrigo. Y que Rodrigo disponga quién se va a quedar... ¿Quién se quedaría a la casa? ¿Los hijos? Sí. ¿Los hijos? ¿Los tres hijos? Los tres. ¿A manera... Equitativa. Equitativa. Ok. Bueno, Jacobo, nos quedamos en que te sacaron de estudiar. Sí. ¿No te preguntaron? No, simplemente nos dijo que ya no podía darnos los estudios, ni a mí ni a mi hermana. ¿Cuántos años tenías entonces? Este, este, tenía 20. O sea, iba a punto de cumplir 20. Hace dos años saliste de la escuela. Sí, exactamente. Fue cuando hace cuatro meses empecé a entrar a una barbería con un amigo, que fue el que me dijo que, pues, me enseñaba su oficio. Ahora sí que, pues, podíamos empezar desde abajo. Y, pues, ahora sí que le tomé la palabra. Ahora sí que, pues, estoy juntando el dinero para salirme de esa casa, porque realmente no, no, este, no, no es nada bueno ahí. Ahora sí que nos está, nos están sacando, nos están sacando poco a poco, nos están sacando poco a poco. Primero fue mi hermana y, sinceramente, ella va conmigo y al paso que vamos lo va a terminar sacando. ¿Por qué va contigo? Él dice que no quiere que te salgas. Porque cuando está él es una manera ella y cuando no está es de otra. Todo quiere que se haga su manera. ¿Por ejemplo? Solo nos las pasa gritándonos. ¿A ustedes? Sí, a mí, a mi hermano, el menor. Yo nada más les pido que a él. Todo nos pasa gritándonos. Pero si te estás comportando de esa manera tan irrespetuosa, cuando él está hablando y ya te pedí que te callaras, aquí en frente de Rodrigo y de enfrente del público, pues yo no quiero ni saber cuando no te ven. Yo nada más les pido lo que deben de hacer, que recojan su plato. Yo tampoco soy la criada. Yo no llegué ahí como criada. Yo simple y sencillamente llegué a poner orden. Yo no se eduqué bien a mis hijos. Yo no pido las cosas de esa manera. O sea, ¿llegaste como capataz? No, simple y sencillamente llegué a poner orden en esa casa. Porque dices, llegué a poner orden, los capataces ponen orden. Llegó a mandar, llegó a mandar, porque no vino a poner ni un orden. Ahora sí que todo quiere que se haga a su manera. Nada, nada, no es amable. Por ejemplo. Pues ahora sí que quiere a veces que hasta recojamos lo que ella quiere, lo que ella hace, sus cosas. Ajá, ella quiere que hagamos lo que... Ahora sí que las cosas que ella tiene que hacer, sus responsabilidades. Y nos empieza a decir de cosas. Yo hago la comida, yo hago el quehacer. Cuando llega mi padre, vamos acá, vamos allá. Y cuando se va, es otra persona. Simplemente se vuelve grosera, es muy déspota. Se viene a tomar atribuciones que no le tocaron. Oye, Jacobo, tengo por ahí un dato que me llamó mucho la atención. Las faltas de respeto yo no las tolero, bajo ninguna circunstancia. No son lo mío, la verdad. ¿Es verdad que les llegó a aventar o les ha llegado a aventar los platos así con comida y demás? Sí. ¿A qué le llamas a aventar? ¿No se está exagerando? De hecho, hasta mi hermano, el menor, no a aventar, no a derramarnos toda la comida. Pero sí, nos avienta el plato. De mala gana. Exactamente. No lo hace con supuestamente ese cariño que hasta debería de tenerle a mi padre. Que supuestamente dice tenerle. Porque ella simplemente viene por lo que nos tocaba, lo que es nuestro ahora sí. Pero bueno, a ver. Porque desde el momento... Jacobo, tu papá fue muy claro, creo yo. Y primero, se tiene que regularizar ese predio ante la ley para que tu papá sea el dueño. Uno, por favor. Las señoras se comportan como señoras. Si no es verdad lo que dicen de ti, ¿en qué te afecta? De que no mienta. Si ella ni vive ahí. Ella abandonó a sus hijos. Jacobo, voy contigo ahorita, Irma. Jacobo, ¿tú quieres regresar a estudiar? Sí, la verdad sí me gustaría regresar a estudiar. ¿Sabes que tienes el derecho de solicitarlo legalmente? No, no sabía. Ok. Aquí está Mario. Lo tienes. Lo escuchaste, pero no del todo. A ver, Mario. Sí, existen muchos casos como este en donde los papás desobligados orillan a los hijos a que tomen una decisión de no estudiar. Es muy común. Afortunadamente, existen los medios legales para que los hijos demanden a sus padres y tengan dentro de sus atribuciones la pensión alimenticia, que es el calzado, el vestido y la educación. Entonces, aquí no habría una versión ni otra. Sería un mandato judicial. ¿Estás dispuesto a hacerlo? Este me gustaría, realmente sí me gustaría. Yo me gustaría porque quisiera... Si eso te da tranquilidad... No es de que me dé tranquilidad, pero simplemente eso. Solo se la pasan con agresiones. También desde que se fue mi mamá y nos dejó solos, nos dejó solos también mi mamá. Permíteme hablar. Y ahora sí que usted... Si eso te da tranquilidad, si eso te da tranquilidad, adelante, hazlo y yo me expongo a lo que sea. No es exponerme, es operar. Te pregunto, Rodrigo, no se trata de exponer a nadie. Exacto. Te pregunto yo a ti. Sin llegar a demandar ese derecho que le corresponde a tus hijos, no solamente a Jacobo. ¿Tú estás dispuesto a otorgárselo aquí públicamente? Así es. Entonces no hay necesidad de demandar nada. Es lo que le digo a él. Si eso le hace sentir tranquilidad... ¿Qué? ...que levante la demanda... No, yo me quedo más tranquila si ustedes llegan a un acuerdo, pero que quede grabado y asentado... Por mí no hay ningún problema. Y que me conce que realmente Jacobo va a regresar a estudiar. Porque desde un principio nos quitó la demanda. ¿Y si no ocurre? No sé si demandar, ¿no? Es que si apoya a alguien que ni siquiera de su sangre es... Desgraciadamente no tengo la capacidad de su sangre es... Entonces, ¿para qué no estuvo? La vas a tener que tener... Ahora sí que la vas a tener que tener... No, ¿cuál la apoya? No es cierto. Usted no la tiene de reina. Simplemente se la pasan en el teléfono, en internet, computadora. Pregunto, Rodrigo, tú hace rato dijiste que sí tenías la capacidad económica. Ahora dices que no la tienes. Ahora ya. ¿Ya la tienes? Ahora ya. Ok. Entonces, ¿sí lo puedes apoyar? Así es. Ya está hecho. Entonces, si no lo cumple, entonces sí lo tienes que demandar. ¿Correcto? Pero no es uno nada más el que tiene que estudiar. Son tres. Monserrat, yo no sé si como ya vive con su pareja, le corresponde o no le corresponde. Pero antes de que contestes, mi querido Mario, que pase Monserrat, por favor. Estaba cansada de vivir en la casa con la nueva pareja de mi papá. Él nos hizo a un lado y a las hijas de la señora las trataba como reinas. Lo que más me molestaba era ver cómo mi papá se desvivía por consentir a su mujer y a sus hijas. Yo quería salir corriendo de ahí, pero no tenía dónde ir, así que mi única salida fue irme a vivir con mi novio. Muchas veces le pedí a mi mamá irme a vivir con ella, pero ella nunca aceptó. ¿No? No. ¿Todo bien? Sí. Perfecto. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Has estado escuchando lo que ocurre en este foro? Sí. La denuncia por parte de tu mamá y no viene ni siquiera a pelear por algo suyo, sino para ustedes. Ella salió de la casa, tengo entendido, y quiero que me corrijas si no es así, o que la corrijas, porque fue lo que ella dijo, que salió de la casa víctima de violencia, harta de muchos malos tratos, etcétera, etcétera, y finalmente desde hace tres años no vive ahí con ustedes. Pero que a ustedes los dejó ahí para que sean ustedes los beneficiados de la casa, de esa propiedad, que ella construyó y que por supuesto construyó encima de un terreno que hasta ahorita pues es de tu abuelo, nada más. Lo construimos entre los dos. Entre los dos. Ok. ¿Pero es así? Sí, sí es verdad. Ok. ¿Tú ya no vives ahí? No, yo me salí porque... ¿Hace cuánto? Hace seis meses. ¿Y por qué te saliste? Porque... No, no, me salí, me salí porque ella eh... Tuve una corte de disgustación con ella. Oye, Tantino, perdóname, perdóname por interrumpir. ¿Y dices que no eres agresiva? Yo no la corré. Por eso, si alguien o Sara, sí lo hubo y esa persona seguramente ve el programa y esa persona seguramente le va a llegar mi mensaje y tan sabe como soy que ni siquiera se atreve a ponérseme enfrente porque le faltó al respeto a mi hija y eso para mí es y será imperdonable. Así se inque, no hay manera. Tuvo la oportunidad cuando ella estuvo viva, ahora no existe más la oportunidad. El respeto tiene que imperar hacia nuestros hijos. Yo las trataba igual. Pero ella se fue por eso con el novio, ¿no? No se fue con el novio. Ok, Citlaly, Citlaly, si se fue, no se fue, lo que hizo, lo que ella ha dejado de hacer. Pero no, que no diga que porque yo la trataba mal, yo no la trataba mal. No, es cierto. A ver, por favor, ¿tú crees, Citlaly, tú crees que en verdad yo no le voy a creer algo de lo que está diciendo? Cuando estoy viendo el comportamiento que tienes hacia ella, o sea, inmediatamente se fue de loca, como la mamá. De entrada, le duele la mamá y le duele a ella que le digas ese tipo de cosas. Piensa en tus hijas otra vez. Antes de abrir la boca, ¿por qué no nos ponemos a pensar si lo que estamos diciendo construye o destruye? Y si lo que estamos diciendo acerca de alguien más, especialmente hacia los hijos de alguien, nos gustaría que se lo hicieran a los nuestros. O sea, ¿por qué no nos ponemos en esa posición, caray? Para que podamos entender alguito de lo que pasa, ¿no? Gaby, ¿estás con la boca abierta igual que yo? Estoy con la boca abierta. Estoy con la boca abierta porque es increíble, discúlpeme, señora, pero que usted se atreva a tratar así a una niña que ni siquiera es su hija. Y usted, Rodrigo, que lo permita. Sí. O sea, que usted... Contrólate. Bueno, yo me paro y en ese momento me retiro. Usted dice, yo no soy la dueña, soy la señora de esa casa. Usted llegó diciendo, es mi casa. Esa casa no es suya, señora. Esa casa, en dado caso, Dios quiera, les pase y les pertenezca a ellos. Señora, sí creo que da mucho que desear con esa conducta. Sí creo que hay una violencia terrorífica y dicen por ahí el pez por la boca muere. Ojalá sus hijas siempre sean tratadas con bien por todos los demás porque usted no está tratando bien a los de otros. Y le estoy recordando que quedamos antes de que entrara a la casa que a los cinco los íbamos a tratar igual con el mismo respeto. Pero no se ha hecho. con sus hijas que faltan el respeto. Tú, por favor, sáquenla y tiene ni... Mientras que estuvo en la casa yo la respeté. Ella es la que se salió. Te pregunto, Rodrigo, ¿qué has...? ¿Qué has...? Eres una persona preparada. No eres cualquier pelele ni... 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 este... Caramba, no eres... no eres alguien a quien se le puede ver fácilmente la cara, ¿correcto? ¿Qué has visto hasta ahorita acerca del comportamiento de Citlali hacia tus hijos? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? Es... muestra de... no sé, de coraje o de... o no sé, me extraña que ahora reacciones así con... con ella. Es que no quiero, no quiero... ¡Cállate ya, por favor! O sea, si no vas a arreglar las cosas, no las empeores. Tengo que defender a mis hijos. A ver, a ver. Eso es defender. Eso es defender. ¿Cómo voy a quedar en un lugar donde me maltrata? a alguien que no conocí. Mientras estuvieron en la casa, yo no saté bien. ¿Adivina por qué? Ella se fue y ya no es cosa mía. Porque de lo que se trata esta clínica de emociones es como una primera consulta con el psicólogo. Hay que ir quitando máscaras y descubriendo poco a poco quién es quién realmente. Capa por capa. No permita tantas cosas. No permita tantas cosas. Vemos cómo nos trata. Se fue mi hermana. Se fue mi hermana. Tienes boca. ¿Por qué no me dices? Se fue mi hermana. Papá, quiero hablar contigo. Y nos sentamos a prestar como nos sentábamos anteriormente. Y ella es la que siempre se mete. Siempre se mete. Ya, ya. Coincide. No. Nos avienta los platos a la mesa. Ella nos avienta los platos a la mesa. Nos avienta las cosas de mala gana como si nosotros le hubiéramos hecho algo. ¿Por qué no se sentaron conmigo? Nosotros antes de cuando estábamos estudiando hacíamos el quehacer y hacíamos las cosas. No las hacíamos. Tratábamos. Porque nosotros estudiábamos y no teníamos mucho tiempo. Pero sí hacíamos las cosas. Sí hacíamos las cosas. Ella era la que agarraba y dice que según nos cocinaba, que según nos hacía las cosas, no era cierto. No, no, según nos hacía de conmigo. Nos hacía las cosas, pero nos hacía de mala gana. Todo nos lo hace de mala gana. Hasta la hecha. Sí, cocinó. Yo por eso me he hecho a vivir con mi novio que estar en la casa con él. Monse, ¿te fuiste huyendo de violencia en la casa? Sí, lo que pasa es que tuve una fuerte discusión con ella. Tuve una discusión. ¿Y lo sabe tu papá? No, no lo sabe. Nos cuentas. Le dejé la mesa puesta a la otra. Bueno, pues aparentemente medio se calmó la cosa, pero está nerviosa Citlali con su pie, ¿verdad? No sé por qué, pero bueno. No, estoy enojada, Rocío. Yo no estoy nerviosa. ¿Por qué? Porque mienten. ¿Ah, sí? Estos jóvenes mienten. Yo simple y sencillamente llegué a poner orden. Tú lo respetas todo el tiempo. Es simple y sencillamente orden. Ellos no estaban educados, ellos hacían lo que querían, ellos no tenían ningún orden en esa casa. Que yo haya llegado a poner orden o disciplina es diferente. ¿Tenías que llegar a poner orden y disciplina si solamente eres la pareja de Rodrigo? Yo tenía que llegar a poner mis reglas. Rodrigo y yo, eso fue lo que aclaramos en un principio. No íbamos a hacer un buen hogar. Ajá. Pero no a imponer tu santa voluntad, ni le vas a imponer reglas a unos jovencitos. Ni quien manda. Están haciendo una cadena, Rocío. Es una cadena esto. Se intentaba hacer un hogar. Yo estoy formando un hogar. Estás formando un hogar. ¿Cuál hogar? ¿Con tus hijas? ¿Cuál hogar era? ¿Por qué es casa de ellos? ¿Quién era un hogar? Te pregunto, con tus hijas nada más. Yo incluía a los cinco. Yo incluía a los cinco, a mis dos hijas y ellos. No, a ellos no los incluiste. Claro que sí. No dice nada. Cuando escucha algo, es para atacar a ellos. Inmediatamente se mete. O sea, está callada. Hace tres años que así permanece. Lo único que no quiere saber cómo está los niños. No sabe cómo están los niños. Y ahorita con lo que está escuchando se quiere colgar. Bueno, yo tengo una buena. Yo tengo una buena. A partir de hoy, si los estudios corren por cuenta de los dos, no solamente corren por tu cuenta, corren por cuenta de los dos, porque la responsabilidad es para los dos padres, para ambos padres. Ya yo se lo había consultado fuera del aire a Mario y los dos. Eso es lo que él no sabe. Tu mujer. Los dos papás. Pues tú deberías, porque estás viviendo en la casa de los señores. Pero bueno, yo no me voy a meter ahí. No me voy a meter ahí. ¿Cuál es la discusión que te llevó a huir de la casa, Monce? Oye, primero te lo tengo que decir. Me vas a disculpar si te caigo muy mal, pero tache mi vida. Que te vayas porque seas embarazada. Que decidas hacer tu vida con una persona porque no puedes vivir. Lo que quieras, te lo puedo entender. Pero huir de la casa para irte con una persona que a lo mejor es muy buena persona. Ojalá que te vaya muy bien. Pero lo mismo hizo tu mamá, Sí, tienes razón, pero es que estaba cansada, cansada de ella. Yo tuve una discusión. No, no. ¿Por qué no? Porque le he dicho muchas veces a mi papá que ponga orden. ¿Sí le has hablado? Sí, claro, le he dicho que nos avienta las cosas. ¿Y te ha ignorado? Me ha ignorado. Igual que mi mamá, igual que mi mamá, porque yo le he dicho que nos lleve a vivir con ella, que por qué no está con nosotros. Desde que se fue nos dejó, sin importarle que aún nos hacía falta. Nos hacía falta. Esto se fue volviendo en la cadena. Desde que tenemos memoria. Mi papá leía a mi mamá. Él siempre nos dijo que solo se la pasaba de fiesta en fiesta, que andaba de loca, que llegaba alcohólica. Pues muchas veces no la llegaba. Había veces que no llegaba ni a ver a mi mamá porque no sé si se iba a trabajar o se iba de fiesta, como dice mi papá. Hay veces que llegaba y ya estábamos nosotros dormidos. Sí, exactamente que no. Y ahora sí que se está volviendo a hacer lo mismo. Otra vez gritos, otra vez... Uno, pero no, por favor. Disculpe. No, no es justo. No solamente no es justo, Monserrat. No es correcto. No, no es correcto. O sea, creo que ya escuchaste lo que va a pasar con tu hermano. Yo estaba estudiando el primer año de psicología y mi papá me quitó el apoyo para que yo no pudiera estudiar porque yo le dije que me siguiera apoyando y prefirió darle el apoyo a las hijas de la señora. También. Sí, sí. A las dos hijas de la señora. ¿Cuál fue la discusión que te llevó a tomar la decisión tantito, Jacobo, de salirte de la casa? Necesito que lo escuche tu papá. Porque yo recogía la casa, yo estaba al tanto, trataba de recoger la casa y ella agarró y se puso toda histérica, aventó las cosas y me dijo que yo no hacía bien las cosas. Me dijo que era una bastarda y me corrió de la casa. Yo jamás te dije eso, no mientas. Sí, sí, eso fue lo que me dijo. Eso fue lo que ella me dijo. Te juro que no. Bueno, no me corrió, pero yo me salí porque ella me empezó a gritar y si mi mamá ni se quiera me grita o... Por favor, señores, ¿por qué no hablaste con tu papá? Porque no se opone, no se opone. ¿No se opone o no se presta? No se opone a las cosas que ella decide. Ah, OK. O sea, no se opone a las cosas que ella decide y la verdad es que él se desvive por consentir a ella y a sus dos hijas, nada más. A nosotros se les olvidó que existimos, que estamos aquí. computadoras nuevas y a nosotros nos quitó todo. ¿A los estudios? Sí, teléfonos y computadoras para quién? Para sus hijas de ella, para que pudieran estudiar de estos tiempos. ¿Nos quitó de los estudios? ¿A los estudios? ¿Cómo los va a apoyar? Yo creo que entre nosotros tres hubo falta de comunicación. Reconozco que muchas veces que ustedes me pidieron hablar. ¿Y por qué no que nos hizo caso? Yo reconozco que muchas veces que quisieron hablar conmigo, yo me negué. Y reconozco muchas veces y reconozco que muchas veces le di el lugar a ella. ¿Y cuándo nos escuchó? ¿Usted quiere que nosotros nos escuchemos? Lo estoy reconociendo, Jacobo. Jacobo, escucha a tu papá. Mira, los padres nos equivocamos. Yo no nací siendo... Muchas veces, sabiendo ser padre. Ni nací con... Tú no tienes que levantarle la voz a nadie. Ni nací con un... un manual para saber ser padre. Perdóname. Nadie, pero sí tienes conciencia, ¿no? Le reconozco públicamente que sí. Les hice caso omiso en muchas cosas. Pero como siempre les he dicho, las cosas, todas las cosas están por su peso. Siempre le dio preferencia a su familia. Siempre a ella les dio la preferencia. A cómo, a cómo. A nosotros nos hizo la vida, papá. Lo arreglamos en casa, lo platicamos en casa a nosotros tres. Pero le estamos platicando aquí. Y vamos a llegar a un acuerdo igual que en casa. ¿Por qué no aquí? ¿Es que de llegar a un acuerdo aquí? Así como se comprometió con Jacobo, también yo quisiera saber qué compromiso. ¿Te podría yo perdonar cualquier cosa? Menos. Menos porque yo no lo hice jamás que maltrataras u ofender a mis hijos. Yo jamás lo he hecho. Nunca lo he hecho. Es tu palabra contra las de ellos. Eso que dice Monse es mentira. Sí, siempre van mis hijos. Es tu palabra contra las de ellos. Discúlpame, discúlpame, creo más en mis hijos que en cualquier otra persona. A ver, Citlali, 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 usted era una persona tan lero. Si con una persona te bebí 25 años. Yo nunca te he dado motivos. Jamás, jamás te he dado motivos. No, yo jamás te he dado motivos. Menos con una persona que apenas lleva un año. esa señora. Ay, como yo, pues no, lógico, no trabajas. Ya, peléense entonces porque yo me quedo con mis hijos y mis hijos me dicen todo lo mejor. Nadie se va a pelear con nadie. Citlali, yo creo que es más que evidente tu comportamiento bastante agresivo y te lo tengo que decir. Te lo digo de frente porque aparte yo, ¿qué? ¿no? Pero sí es muy evidente tu comportamiento contra los niños. Estás en Televisión Nacional, no estás en tu casa. No te ha importado absolutamente nada. Pareciera que realmente te hacen demasiado ruido las presencias de estos dos señores que pues... ¿Y el elevante de un papel? Ellos ni pidieron hacer ni cosa... Me imagino que te sueles en un papel y te levas. Ahora, tú sabías desde que tú empezaste la relación con Rodrigo que no tenía dos, tiene tres hijos, tiene... De hecho, el menor de edad, este, Mario, si lo tengo que decir, tiene 17, tampoco estudia y sé que se va a trabajar los fines de semana contigo. ¿A dónde? Yo me lo llevo a mis eventos de música. Ajá. De seguridad. De seguridad de 17 años. O sea, si la cachan... ¿Cada cuándo lo has llevado? Siempre lo llevo. Pero muy malo. Siempre cuándo. Irma, 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 si tiene que ser de donde te aparece. Por favor, siempre cuándo. Una vez, cada cinco o seis meses. Por favor, eso es siempre llevarlo. Por favor, llevarlo a trabajar como un elemento de seguridad. De seguridad. Lo estás exponiendo, lo estás arriesgando. Rocio. Tú imagínate, o sea que... Pero él por necesidad. Por favor, ¿tiene entrenamiento tu hijo para hacer un elemento de seguridad? Bueno, ese chico ese que no lo tiene. Obviamente, ¿y entonces para qué lo llevas? Porque él me pide para tener dinero porque el señor no le dio. No, no, no. Si tú le das permiso a tu hijo, aunque sea menor de edad, de, por ejemplo, meserear, entonces ahí está bien. Pero seguridad, yo no creo que sea el trabajo más indicado para un niño, ¿no? Bueno, aquí hay dos situaciones. ¿Puedes escuchar? Aquí hay dos situaciones. Primero, todos pueden trabajar arriba de los 14 años siempre y cuando sea un trabajo honesto y reciba su dinero. Y que no los ponga en riesgo, ¿cierto? Hacia allá vamos. Hay trabajos de riesgo que requieren entrenamiento y mayoría de edad. Mario, te interrumpí. Sí, estábamos aclarando el tema de que cuando son mayores de 14 años con el permiso y anuencia de los padres pueden trabajar formalmente, incluso tener algún registro fiscal. Siempre y cuando no pongan en riesgo su seguridad y estabilidad y hay trabajos valorados como de riesgo. En esos no pueden entrar a trabajar, entonces ahí habría que pedirle a la empresa que lo dé de baja o bien sancionar a la empresa. Ok. El otro lado, el tema de la violencia que estamos viviendo en casa es una violencia evidente. Dijo el señor Rodrigo que tuvo errores por omisión. Aquí no hay ninguna omisión porque fue evidente la violencia. Entonces sí invitaría a tener más sensibilidad para que pudiera acercarse a ellos que son los que están en desarrollo y escuchar al menor de edad que también está entrando en muchísimos conflictos. y tratar de solucionar el tema de Monce porque salir de casa sí fue una situación muy abrupta y invitarla a que regrese porque al final lo que buscamos siempre es la inclusión familiar. Te pregunto, Monce, ¿regresarías a la casa? Sí, claro, pero también yo me doy cuenta que mi mamá también está peleando algo, el terreno o la casa sin darse cuenta que no nos ha dado apoyo tampoco ella a nosotros porque tampoco nos quiere llevar a vivir con ella, solo se pone a pelear la casa porque ella se partió el lomo. No, o sea, ella no tiene su esfuerzo pero no nos apoya tampoco a nosotros. Sí, hay que pedirle a papá pero mi mamá también tiene la responsabilidad. Y de hecho, lo dejé claro antes de irme a la pausa comercial y lo comenté, los dos padres, no solamente es responsabilidad de tu papá, es responsabilidad de los dos padres por igual, equitativamente hablando, de hacerse cargo de los, mantenerlos a ustedes, de lo básico, estudio, este, calzado, comida, lo básico, es de los dos, no es de uno solo, uno, dos, mujer, yo que tú, independientemente de si sigues o no sigues tu relación, igual la puedes seguir o lo que sea, yo creo que tu lugar es regresar con tu papá. Sí, claro, yo... Seguir viviendo con tus hermanos. Yo podría regresar a la casa y yo con gusto regreso a la casa, pero también que mi mamá se haga responsable, que no solo pelee el terreno o la casa, que pelee también que tiene la responsabilidad de darme, pues no sé, apoyo. No te quiero entender que me quieras decir que tu mamá regrese a casa. No, 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 el hermano chiquito, ese sigue viviendo ahí, el menor, viviendo con nosotros. ¿Y él cómo va? No lo apoya en nada. ¿Tú crees que bien? Está en casa, te lo pasa viendo televisión, no, hay veces realmente que mi hermano lo escucho hasta, hay veces que hasta, hay veces que lo escucho llorar a mi hermano en su cuarto, bueno, le llora a su mamá, le llora a su mamá, porque la extraña. A veces que también escucho que ella le dice algo, y pues muchas veces que he buscado a mi mamá para un apoyo, para que esté con nosotros. Sí es abandono, perdón, pero sí te estuve escuchando, también te estuve escuchando a ti, otra vez el pie, o sea, me llama mucho la atención, o sea, ese nerviosismo incesante, señales denotadas de que me cacharon, ¿no? Ya, este... Es que yo no estoy nerviosa, me da coraje que la señora dice, sí abandonaste a tus hijos y sí tienes que darte la oportunidad. Pero lo que no se dan cuenta es que yo me fui por el maltrato de tu hijo, se lo llevaría. Yo desde el inicio, desde el inicio, yo dije, el terreno es sin miedo porque me lo dio mi papá. Soy mamá, igual como me lo dio mi papá, yo me saldría de la casa para mi hija, yo soy violencia y dejaría a mis hijos viviendo con mi espareja. Nunca. Y se acabó. ¿Y de qué dices? Ok. ¿Qué pasó aquí, señores, por favor? Acláraselo, ¿a quién? Él me está diciendo que la casa es para sus hijos, eso yo lo sé y siempre he estado en la juego. ¿Y la relación seguirá? No, no lo sabe porque siempre se quiere sentir la dueña. ¿La relación con Ciglali va a seguir? No. No va a seguir. ¿Qué tienes que decir? Por favor, señores. No tengo que decir nada, yo simple y sencillamente llegué a poner orden, él no quiere orden, pues adelante. Entonces llegas, abres, te hagas tu maleta y te vas. Yo los estaba educando, yo los estaba educando, simple y sencillamente, que sea ordenada, que me guste el orden, es diferente. Por eso, si no quieres estar conmigo, adelante. Lo que sea, como lo quieras tomar, o total, pasado pisado, se acaba la relación, te pido por favor, los dejes vivir en paz con mis hijos, retomas tu relación con tus hijos. Y prefiero estar bien con ellos a tener una relación carnal, que me trae simplemente problemas. Un aplauso, el ejemplar padre. Es muy importante que tanto Irma como Rodrigo puedan estar entre ustedes en paz, no van a regresar, ya no van a ser pareja, pero tienen tres abajo por quienes tienen que velar. Y no solo económicamente, no es solo pagar las escuelas. Y ustedes dos, niños, me parece que hagan lo que está en sus manos para ayudar a su hermano más chiquito y para poder tener esta armonía entre papá y mamá. No les corresponde a ustedes sus pleitos, sus broncas, pero sí les corresponde y tienen el absoluto derecho en que se vele por sus bienes y por sus derechos para que ustedes estén bien, regresen a estudiar y tengan una vida lo mejor posible. Pero ustedes búsquense una chambita de medio tiempo, quizá tú puedes seguir con tu chamba que es un oficio buenísimo, ¿no? Como le decía, si te gusta tanto lo de la barbería, claro. Así es, así es, correcto, y también estudias, estudias para contador como lo estás haciendo y además le aprendes a tu papá que es un contador fiscal, que no hay muchos contadores fiscales en este país, ¿ok? Y, Monse, a retomar tus estudios como psicóloga, ojalá. Yo nada más tengo aquí, yo nada más tengo un año en este caso. cambiamos, te puedes estar aquí o te puedes estar acá. No, 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 para que sentemos a Rodrigo, ya nos tenemos que ir de todos modos. Bueno, ahí se queda como foto de programa entre los dos como foto familiar. Hay que ponerse las pilas, Monse, regresar a la casa. Vas a continuar tu relación, que te sigan visitando como la novia que eres del chavo y, por favor, les encargo mucho al menor. Pasará el tiempo y espero que así sea, Irma, que con mucho respeto puedas conciliar con Rodrigo. Todavía tienen un menor de edad. Sí. Tienen que ponerse de acuerdo en muchas cosas de ese menor de edad. Cumple con tus obligaciones de manutención. Sí, así lo haré, Rosa. Y también, no solamente de manutención, porque no solamente de dinero viven las personas. Emocional. Claro. Tu tiempo. Demuéstrales a tus hijos que realmente los amas y trabaja con ellos. Hay mucho que hacer. Las bestias, no abandonan a los cachorros. Mucho, mucho que hacer. No los abandoné porque quise. Por tu culpa fue. Citlali, gracias por haber venido. Ojalá que te dejes ayudar. Ojalá que te dejes guiar. ¿Sabes por qué? Porque tienes dos hijas. Y esas hijas... Pero yo a mis hijas no las he abandonado. Ni las pienso abandonar como esta señora. No, no las van a tratar porque yo no las voy a abandonar. Citlali, ¿puedo entender, puedo comprender que vienes de un círculo de violencia muy fuerte? No, afortunadamente no. ¿Fuiste maltratada? Sí, sí lo fuiste por el padre de tus hijas. Tú misma lo dijiste y te investigamos. Ah, bueno, el padre de mis hijas sí fue una persona agresiva. Entonces esa violencia que aprendiste no la tienes que repetir, la tienes que sanar. Salir de un lugar donde fueron agresivos con nosotros no es ningún pretexto para que nosotros seamos agresivos con los demás. Si la vida nos ha pagado mal, nosotros tenemos que buscarle el lado bueno y la cara buena a la vida y no cobrárnoslas con nadie más, mucho menos con seres inocentes. Ojalá que la próxima vez te salga bien y que no trates de imponer tu santa voluntad ni llegues a educar y a corregir. Señora, tú nunca serás la madre de nadie más que de tus hijas. Nada más. Yo tampoco nunca dije que iba a ser la madre de ellos. En ningún momento les dije eso. Mucha luz en tu camino. Estamos aquí para servirte si te podemos ayudar. Gracias, Rodrigo. Gracias, Jacobo. Y gracias, Monse. Vamos a estar pendientes, ¿sí? Gracias, Irma. Gracias, Rocio. Gabi, Mario, gracias. Y gracias a ustedes en casa. Esas historias nos sirven para crecer, para aprender lo que sí, lo que no y sobre todo para entender que los problemas van a seguir. Son parte de nuestra vida. Depende de nosotros qué tan grande queremos que sean, ¿cierto? Mientras tanto, ¿sabes qué te deseamos? Nuestro mantra. Todos los días con esta frecuencia, la frecuencia del amor, que todas las puertas del universo se abran y atraigas hacia ti lo que mereces y para nosotros mereces siempre lo mejor. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. 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 Gracias.